Muy buenos días a todos y a todas. Para mí, desde luego, y para mi familia, luego también Carolina os trae unas palabras, pues ha sido un auténtico placer, además de habernoslo pasado muy bien, el poder formar parte de este vídeo, la lectura de ser padre. Y lo ha sido por varios motivos. En primer lugar, por poder contribuir con nuestro granito de arena a derribar las barreras que son más difíciles de franquear, que son las mentales. Y poder, con un episodio diario de nuestra vida, pues demostrar que discapacidad y paternidad son compatibles. La discapacidad es algo, en un accidente, que nos ocurre en el camino de nuestra vida, pero con esfuerzo y con ilusión, que de eso sabemos mucho en la ONCE, desde luego, que si lo deseamos, podemos llegar a nuestros retos como es este, el de poder ser padres. En segundo lugar, pues poder contribuir al ejemplo de empresas como ERO, que desarrollan políticas socialmente responsables. Somos muchos los padres con discapacidad visual que nos podemos beneficiar actualmente de esa iniciativa del etiquetado en braille de productos de bebés y desde luego que en el futuro van a ser también muchos padres los que tengan la vida mucho más fácil con esta iniciativa. Y en tercer lugar, pues muy contento como padre, porque algún día, no muy lejano, porque la verdad es que el aire crece muchísimo y el tiempo pasa súper rápido, pues me podré sentar con mi hija y le podré explicar que gracias a que un día le dimos el tostón de 8 de la mañana a 6 de la tarde grabando el vídeo, pues se pudieron generar unos fondos, una ayuda económica para personas que lo necesitan, como son las personas con su roceguera. Y también me mandará, como ejemplo, aunque ella ya va a tener en su casa un máster diario de discapacidad, para explicarle que hay niños que tienen más dificultades y que desde luego, que de su actitud, con ellos, con el mundo en general, pues va a depender también que mañana tengamos un mundo mucho más solidario y en definitiva mucho más integrado y mucho mejor para todas las personas. Muchas gracias. Hola a todos, buenos días. La verdad que estoy un poco emocionado, bueno, bastante emocionado porque el vídeo tiene tela y a ver si consigo decirlo todo, porque cuando te toca lo personal, te toca mi corazón, es complicado a veces. Quiero completar las palabras de Eugenio para transmitiros, pues en mi nombre y de mi familia, también un doble agradecimiento, un doble reconocimiento. En primer lugar, a la ONCE, a nuestra casa, que tanto y tanto nos ha dado. Dicen, aquí entendidos que saben mejor que yo el porcentaje, no sé si es el 90, el 95, incluso el 99% de la información que entra en la mente, en el cerebro de una persona, lo hace a través de los ojos. En muchas ocasiones, a un padre, a alguien de un futuro padre, le van a dar formación en un centro de salud, para cómo son los primeros cuidados de su hijo. Pero hay una máxima que es, si no ves las cosas, cuando tienes que aprender muchos gestos y muchas acciones por imitación, que es lo que hacemos todos, según vemos en el parque o cuando estamos con otros padres o familiares o amigos, aprendemos por imitación, pero si no ves, no puedes imitar. Y una situación en la que vas, empieza con mucha alegría, hay mucha ilusión, que es la paternidad, que va cargada de cierto estrés, cuando es la primera vez en la que eres padre o eres madre, en el caso de una persona con discapacidad, que no ve y no puede imitar lo que otros hacen en determinadas facetas, si no cuenta con determinadas ayudas, puede convertirse en una situación realmente angustiosa, y eso no debería ser así, no tiene que ser así. Lo que quiero decir es que la OCE nos ha dado tanto y tanto, y ha puesto el broche, ha puesto la guinda del pastel cuando ha venido mi hija de ir. Quiero decirlo, la OCE nos ha puesto un profesional, un técnico, que ha estado lo que hemos necesitado, en nuestro caso, Vita, estuvo 5 horas, 4 de la mañana, a la tarde, a las 9 de la noche, pero que si hubiese sido 10, no hubiese pasado nada, y lo que hubiésemos necesitado, en el que, bueno, pues ese técnico va recorriendo con los padres todas y cada una de las facetas de tu vida. Y cuando te dicen que no te tienes que preocupar si tu hija tiene fiebre porque tienes un termómetro parlante, o que la puedes vestir y que no va a ir hecha un cuadro porque tienes un detector de colores, que te va a cantar los colores, o que no te tienes que preocupar por darle la medida exacta de liberón, porque es tan sencillo como pedir en la farmacia que te adapten la jeringuilla, que te hagan unos cortes en la parte posterior de la jeringuilla, etcétera, etcétera. Esa situación, esa felicidad inicial, pues vuelve a aparecer y vuelve a ser todo como estamos. Hoy estamos aquí, me he encontrado con muchísimos compañeros y con muchísimos, muchos amigos, cada uno venimos desde nuestra partera del Consejo Territorial, del Consejo General, de Gestión, pero creo que la inmensa mayoría, además de afiliados, somos padres, y creo que más de unos os estaréis dando un codazo diciendo, pues sí, es que es cierto, es que es así, es que la ONCE nos lo está poniendo muy fácil, muy fácil a todos. Y el segundo reconocimiento que quiero hacer, y es un OLE con mayúsculas y en luminoso, es a AeroBain. Decían, hace un ratito Sergio, decía que Aero es el líder en el mercado, y creo que nosotros entendemos desde luego por qué no es así, porque solo un líder en el mercado es capaz de hacer cosas como esta. Podéis intentarlo, pero creo que os vais a hacer parte, solamente parte, a la idea, de la importancia que tiene para nosotros, de lo fácil que resulta para nosotros la vida, con iniciativas como la que hoy nos presenta Aero y que va a poner en marcha. Más allá de lanzar un producto al mercado, de hablar de cifras, de números, de letras, etc., por encima de todo tiene que estar la preocupación de las personas, y creo que con esta iniciativa hoy vamos a tener un mundo un poquito más justo, un poquito más igualitario, y sobre todo un poquito mejor. Muchas gracias, de verdad.